Cuando llegas y dices tú, mira, calando, pialando, coleando, fineteando y haciendo el paso, les doy una despuntadita, las charreras se ganan en las manganas. No traigo nada en el morral como para llegar e intentar hacer un papel decoroso. Ya no digamos ganar, porque pues de eso se trata, ¿no? De motivar a la gente, a los niños que se metan al deporte. Y llegas y yo ya no entreno, por ejemplo, manganas, no puedes ganar. ¿Ya no puedes ganar? Sí, pero acá es charro de hacer, charro completo. Tienes que hacer todas las suertes y hacerlas bien. ¿Para qué? Para que hagas un papel laguto de por otro. Es que el charro completo debe hacer uno todas las suertes y hacerlas muy bien. ¡Suscríbete al canal!